¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Bolivia y Venezuela por la séptima fecha de las eliminatorias de Conmebol este jueves 5 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Bolivia viene de ser goleado por Uruguay 3 a 0 en la fecha anterior y se ubica penúltimo en la tabla, la verde sabe que tiene que hacerse fuerte del local y buscará sumar de a 3, pero al frente estará Venezuela que viene de empatar con Perú y está en la cuarta posición, la vinotinto saldrá a buscar la victoria para ubicarse en la parte alta de la tabla. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Bolivia y Venezuela, este choque iniciará a las 4 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Tigo Sports, Benevisión y por Televen. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La séptima fecha de las eliminatorias de Conmebol nos trae un partidazo entre Bolivia y Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!